Voy a hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si, tal vez, me harías muy feliz Si, tal vez, me lo podrías decir Si, tal vez, detalle a detalle Podrías conquistarme ese día tuyo Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Cada día un poco más Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Tal vez, el mundo aprenderá Con nuestro amor Lo bello que es amar Y, tal vez, no vuelva a repetir Pareja por pareja Pareja por pareja El mundo entero Te quiero tanto, 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 que ya no puedo más ¡Bravo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Y el cast! ¡Salud!